Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del tetraventos y recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Orden, Characiformes, Carácidos, Familia, Carácidos, Characidare, Habitat, Acuario y Pesobri con Ventosi. Pez que presenta una coloración exquisita y la boca en posición superior. La aleta dorsal está compuesta por tres colores base, el primero e inferior es un rosa anaranjado, el segundo es negro y por último blanco. Las aletas pélvicas, caudal y anal son de un llamativo color naranja. El resto del cuerpo es de un color rosa casi transparente. Importancia a menudo se le confunde con las especies y Pesobri con X e Ipesobri con Rosaceus el primero se diferencia muy fácilmente, pues presenta una banda vertical de la cual carece la especie que tratamos y el segundo tiene un color mucho más fuerte que el tetraventosí, pero sus características morfológicas son muy similares. Tamaño Las hembras que son de menor tamaño, llegan a medir solo 4 centímetros de longitud, los machos llegan a los 6. Habitat Sudamérica. Se encuentra en aguas lentas con abundante vegetación de Guayana y Brasil, curso inferior del Amazonas. Longitud del acuario una de las ventajas que tienen los tetras es que para su correcto mantenimiento no requieren de un tanque voluminoso. A partir de 60 litros, si el fondo está plantado y el sustrato es oscuro, los colores del pet lucirán mucho más. Condiciones del agua agua blanda. El pH estará comprendido entre los 6, 0 y 7, 5, y la dureza será inferior a los 8 Oc. Temperatura deben tener una temperatura sobre los 26 Oc. Mantenimiento es una especie gregaría, por lo tanto deberemos mantener unos 10 ejemplares en el acuario. No presenta inconvenientes para ser mantenida con otras especies pacíficas. Su coloración luce llamas si el acuario tiene un fondo oscuro, también se recomienda una zona sin plantas destinada a la natación. Alimentación omnívoro. Acepta toda clase de alimentos comerciales, pero, al igual que sus congéneres, siente cierta predilección por los alimentos vivos o congelados como artemía, larva roja, tapillas, etc. El alimento que le aportemos servirá para mejorar o empeorar su coloración. Si la alimentación es variada y de calidad el pet lucirá una llamativa librea. Diferencias entre sexos Las aletas son más extravagantes en el macho y la coloración más llamativa. La hembra es de menor tamaño y presenta unas formas más redondeadas. Asociación es una especie de cardumen que no debe ser mantenida en grupos de menos de 6 ejemplares, puede convivir con otras especies de pequeña talla en un acuario comunitario o en un acuario geográfico con pacíficos cíclidos amazónicos. Reproducción ovíparo. Se reproduce con dificultad en el acuario del aficionado, pero sacar a los adevines adelante es relativamente fácil. Seguiremos las mismas pautas que para otras especies del género. El acuario destinado a la reproducción será de unos 50 litros, en él instalaremos un pequeño grupo de ejemplares y plantas como musgo de llava, incitaremos a que se reproduzcan ofreciéndoles alimentos vivos, como los que ya hemos mencionado. Estará filtrado por turba, tendrá una temperatura de 27 O, un pH de 5,506 minutos, 5 segundos y una dureza de 1,5. La luz que reciba deberá ser muy débil. Los progenitores deberán ser retirados del acuario para evitar el canibalismo hacia la puesta. Los huevos eclosionan a las 24,36 horas, los alevines terminarán el saco vitelino a los 3,4 días. A partir de ese momento, los alimentaremos con infusorios y posteriormente con auglios de artemía, la variedad de alimento aumentará progresivamente. Los huevos y los alevines son sensibles a la luz en las primeras etapas de su vida, así que a ser posible el tanque deberá mantenerse en la oscuridad. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.